que tiene como novedad y como desafío traer a partir de ahora autos híbridos, autos híbridos a la Argentina, así que esto será, válgase bien claro, la gran competencia de Toyota, el híbrido. Vamos a ponernos en contacto con Luciano Salceduc, Lucho es un amigo y es además gerente de lo que es comunicación de Honda Motors de Argentina. Lucho, ¿cómo te va? Bienvenido aquí a huéspedes.ar por Ecomedios. Hola Jota, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos, para Javier, para el resto de la mesa y para la audiencia también. Muchas gracias por la invitación a este momento tan especial para poder contar las novedades. Bueno, acabas de regresar de Jujuy, donde tomaron las primeras imágenes y las primeras sensaciones de estos dos productos, Sedan y SUV. ¿Qué generación estamos hablando de cada uno de estos modelos, Lucho? Bueno, Jota, sí, hoy literal, recién llegado, tuvimos la presentación en Argentina de la CR-V, nuestra SUV emblema histórica, las seis generaciones acá en Argentina está llena por la calle, seguramente muchos la conocen o la habrán manejado o se habrán subido. Y también del Civic, otro auto icónico, en este caso la generación número 11, que ahora llega a la Argentina en formato híbrido, al igual que CR-V. Para nosotros es un momento muy importante, es la primera vez que vamos a comercializar productos con esta tecnología híbrida. Te cuento, Jota, y les cuento a todos, Onda, ya desde hace muchos años, en 1999, empezó a comercializar el primer híbrido del mundo. Tiene una experiencia, una historia muy amplia en este tipo de tecnologías. Para los que no saben, Onda Fabrica es el número uno fabricante de motores a nivel mundial, y no solo hace autos, sino también motos, productos de fuerza, marina, e inclusive estas jets. Así que es algo que está en nuestro ADN. Y en este caso, bueno, ahora presentando en la Argentina esta tecnología, que para nosotros es súper, súper importante. Y como les contaba, en modo on-premier, los próximos meses van a estar a la venta. Y también, no sé si llegas a escuchar o a ver, anunciamos el tercer lanzamiento que nos queda para nuestro año fiscal. Ahora, Lucho, la gran pregunta es, ¿estos dos modelos híbridos van a reemplazar por completo a las versiones térmicas de Civic y de CRB? Mirá, en el caso de Civic, sí, la única versión que vamos a comercializar es la híbrida, actualmente es así como está planteado, no para nosotros, sino a nivel global. Dejo de lado la deportiva Type R, que ojalá en algún momento también la tengamos. Y en el caso de la CRB, nosotros estamos ofreciendo en el line-up versiones con motor naftero, 4x2. Inclusive ahora también anunciamos un descuento y una financiación a tasa cero para la versión LX. Y en este caso, en el de la CRB, viene a complementar la familia, la gama dentro de este modelo. También vale contar que vamos a estar lanzando la 4x4 en versión naftera también. Es decir, que vamos a tener dos versiones 4x2 y dos versiones 4x4 contando la híbrida, obviamente. Bien, o sea que ahí vas a tener en el caso del SUV una gama muy completa y en el caso del modelo Civic que va a presentarse solo como híbrido. ¿Tiene después diferentes, tenés diferentes versiones o es una única versión ya tope de gama? Es una única versión, tal cual mencionás, Jota. Obviamente con un equipamiento lleno de tecnología, lleno de seguridad. Bueno, es un tema que también no solo el objetivo de cero emisiones y de ayudar a la no contaminación. Ese es uno de los pilares. Y el otro es la seguridad en onda. Y son dos modelos que claramente van a posicionarse como referentes dentro de su segmento y sus competidores en este punto también. De hecho, CRB, por ejemplo, con 10 Airbags, es el auto con más bolsas de aire de la Argentina. Y obviamente con Honda Sensing, que vos lo probaste y lo conocés, que para nosotros es nuestro sistema de resistencias a la conducción, súper, súper importante, que llega también evolucionado. Así que... Claro, que además es lo que previene, ¿no? O sea, es todo el sistema tecnológico que, vale aclarar, es más fácil o es más eficiente cuando tenemos un vehículo que ya no es a combustión, sino que es eléctrico, porque todo se conecta mejor, pero que lo que hace en definitiva es que todo el paquete que vos tenés habitualmente, que ya desde hace tiempo varias automotrices, y por suerte se comercializan, que son los Airbags, los cinturones con pretensión, o sea, todo eso es cuando ya estás en el momento prácticamente del siniestro, cuando ya no lo podés evitar. El punto es todas las ayudas para no llegar a esa situación. Totalmente, totalmente. La prevención es fundamental y al margen de los atributos clásicos que están en el ADN, la calidad de la tecnología y la seguridad, como bien decís, en cuanto a la prevención, bueno, ahora sumamos también la tecnología híbrida también en estos modelos, pero como les decía, ¿no? Sin dejar de lado la seguridad, por eso vale mencionarlo, que mantenemos todo ese estándar, al igual que el resto del line-up. No vamos a hablar de precios, claramente, porque esto todavía falta para presentarse. ¿Pero tienen precios ahí estimados? No. Mirá, bueno, les cuento. En el mes que viene, en pocas semanas, en octubre, vamos a hacer el lanzamiento comercial de CRB. Sí. Estamos terminando de definir los valores, estamos estimando que va a estar por debajo de los 75.000 dólares, y en el caso del Civic, se va a lanzar en noviembre, es decir, un mes después, y el precio rondará por debajo de los 65.000. Obviamente, siempre la idea de tratar de ser lo más competitivo y agresivo posible. Pero bueno, has pegado un salto tan grande del Civic que tenés hoy, digamos, que es térmico, a una generación completamente nueva eléctrica. O sea, no parece ser una distancia tan grande para pasar a un cambio tan grande lo que tiene que ver con la conducción. Sí, a ver, digamos, no solo es eléctrico, sino todos los atributos, claro, que también les acabo de comentar. Es el respaldo de onda, es la garantía. En cuanto a los sistemas híbridos, van a tener, por ejemplo, 8 años o 160.000 kilómetros. Y bueno, en definitiva, es un cliente, nuestro cliente es exigente, sabe lo que el producto representa, lo valora, y bueno, es por eso que nos elige. Por suerte, también Jota y al resto del equipo, les cuento que estamos teniendo un muy buen año comercial en cuanto a cantidad de unidades vendidas. El año pasado terminamos en 1.300. Nosotros contamos estos datos en nuestro año fiscal, es decir, que va desde abril a marzo, y proyectamos terminar el próximo abril en 2.800, que significa más del 100% de crecimiento, y para nosotros y para la división de autos es un logro súper importante, que bueno, con los híbridos, la idea es seguir potenciando, seguir ampliando y diferenciándonos, y creciendo obviamente también. Yo te voy a llevar al plano más turístico, porque de motores no podríamos convertir, pero sí, digamos, eligieron una provincia emblemática con unos paisajes divinos. Contanos un poco de esas rutas y ese camino donde eligieron presentarlo. Bueno, totalmente Jujuy, igual que el resto del norte, porque tenemos muchas otras provincias de este país hermoso que tenemos, nos pareció el destino ideal. El claim de la provincia, el lema es energía viva, estos autos son híbridos, el motor eléctrico. Por eso digo que, digamos, lo eligieron clave en ese sentido. Siempre viste que es como que Salta... Cerquita del litio. Claro, cerca del litio, pero la verdad es que Salta siempre termina haciéndole sombra al resto del NOA, y me parece fantástico que una marca tan importante haya decidido hacer una presentación importante en la prima pobre, que digamos que la llamaban antiguamente del NOA. Bueno, lejos está, de hecho ya uno cuando te avisa en el aeropuerto, es un aeropuerto de primer nivel, e inclusive, bueno, nuestras baterías de los autos son 100% de litio, y bueno, como bien saben, tiene una de las reservas más importantes del mundo en la provincia. Bueno, y sumado, que dentro de los viajes y las presentaciones, nosotros estamos también atentos a eso, a linkearlos con el producto, y por ejemplo, los periodistas, invitamos a los periodistas, pudieron subirse al tren solar que acaba de inaugurar. Sí. Así que recorrimos la cuna y la quebrada de Humahuaca, no solo arriba de CRB y Civic, sino también el tren solar, que aprovecho para recomendarlo, la verdad que muy, muy linda experiencia. Bien, me encanta, me encanta toda la propuesta. ¿Dónde se alojaron? Última consulta. Hicimos base en Purmamarca, al lado del Cerro de los Ciertos Colores, un lugar hermoso y de ensueño y recomendable. Así que invito a los que no conocen, ¿cómo se llama? fueron que vuelvan en Purmamarca para que puedan, bueno, no solo ahí, sino todo el resto de la quebrada, poder disfrutar de todo lo que ofrece la provincia. ¿Podés decirlo? Así la gente puede saber a dónde se puede ir a alojar a Purmamarca, porque hay dos que son emblemáticos, pero seguramente ustedes eligieron uno de ellos. Entonces, hicimos base en el manantial del silencio. El clásico. El clásico, que además tiene un restaurante divino para comer. También comimos ahí, así que lo disfrutamos al 100%. Espectacular. Después nos tenés que contar cuál es el otro, porque si dijiste que dos. Lucho. Lo dividimos, el marqués de Tosco también. Ah, bueno. También es una muy buena propuesta. Sí, sí, sí. Y que ya lleva, tiene muchísimos años. Lo que tuvo Purmamarca fue un desarrollo muy interesante de tener alojamientos cuidados. O sea, cada nuevo inversor que llegó lo hizo entendiendo dónde se estaba, digamos, dónde estaba invirtiendo, dónde se estaba metiendo. Entonces, incluso después los inversores locales, porque hay hoteles que están desarrollados por gente misma de Purmamarca, también han logrado mantener con las experiencias de aquellos que venían de afuera un sistema, digamos, un conglomerado de alojamientos, algunos más estilo cabaña, otro tipo de hoteles, pero como hosterías, ¿no? Digamos que no tenés un edificio, sino que siempre tenés que caminar un paseíto para llegar al salón comedor, para irte hasta el spa. Bueno, pero eso hace también a la idiosincrasia, digamos, de Purmamarca y, digamos, es un buen punto que hayan decidido no alterar la fisionomía de un lugar tan hermoso como es Purmamarca, con esa plaza central, esos colores, no solo los colores, digamos, de los cerros, sino también los colores de esa feria artesanal que está en la plaza y que hace un poco al eje principal del pueblo y al eje turístico también, que es importantísimo. Luciano Salceduc, Lucho, gracias por este contacto del área de comunicación de Onda Motors y sobre todo por tanto tiempo de amistad. Bueno, muchas gracias, Jota, y al resto del equipo, un placer haber estado acá y bueno, siempre a disposición para charlar cuando quieran. Hacemos un pequeño corte aquí en Ecomedio.